Bienvenidos gente a la parte 1 de chicas reaccionando a culturistas en la calle, vamos con los mejores momentos que vais a flipar. Si este vídeo llega a 10.000 likes, subo parte 2 de inmediato y como siempre no olviden suscribirse al canal para más contenido como este, dicho esto, comencemos. Número 1. Kai Greene en la calle. ¿Se imaginan que el segundo físico más espectacular del mundo saliese a la calle a posar? Pues sí, es lo que están viendo. Kai Greene compite en el Mister Olimpia, el evento más grande e importante del culturismo, en el cual quedó segundo tres veces consecutivas y de hecho, el vídeo anterior a este que subí a mi canal, tienen toda su historia por si les interesa. Y bueno, aquí ya Kai Greene es cuando va a comenzar a posar, para quien no lo sepa, es uno de los mejores posadores que hay en todo lo que viene siendo el Mister Olimpia y bueno, lo sombroso de esto realmente es la que se forma, ¿no? O sea, como un culturista del más alto nivel, simplemente se va a una esquina de una calle y se pone a posar con la musculatura y provoca hasta reacciones, ¿no? Reacciones de verdadero asombro, o sea, son reacciones, la verdad, únicas, que es normal al final. O sea, mucha gente no habrá visto un físico así jamás porque es realmente difícil, ¿no? Esto es como, yo que sé, parece que has salido a Pokémon GO, ¿no? Y te has encontrado un match-up, ¿no? Pues es complicado, ¿no? Al final, pensar en nuevo que sales de tu casa y te encuentras con Kai Greene en una esquina posando. Entonces, al final, la gente, como están viendo, sacan los móviles. Es espectacular, o sea, esto es una reacción de lo más real que van a ver cuando un culturista de los grandes, de los mejores, sale a la calle. Bien, gente, vamos con el número 2, Ike Katcher, o como yo le llamo, el dios de Muscle Beach. Este tío mide 2 metros 6 centímetros y pesa 130 kilos. Se dedica a levantar chicas a puro press militar, 2-3 repeticiones y contento. Si no, fijaos que para algunas chicas es casi como ir al parque de atracciones. Pues me imagino a la madre, hija, ¿qué tal te fue en el parque de atracciones? Bien, la atracción Katcher es la leche. Como os decía, este tío mínimo tiene que cargarse al hombro unas cuantas minitas al día y hay que tener cuidado porque no sabes cuándo va a enganchar. Como por ejemplo la pava esta que iba tranquilamente en sus rodines, le tiró el gacheto brazo y venga, un poquito de press militar. Para acabar con Katcher, hasta Paul Lagonu se hizo una foto con él. Os lo pongo en su insta para que veáis que se ya, porque con el filtro este del perro podría ser hasta mi prima. Luego fijaos en esta otra la cara del que por aquel entonces supongo que sería su novio. Esta es la cara de si este pavo quiere, me la quita. Yo aún así, como Ibai, le doy la mano. Oye, es así, me quitas la novia, te doy la mano. Bien, número 3, pues vamos conmigo. ¿Por qué no poner unas cuantas de las muchas reacciones que he sacado en estos años? La primera de ellas es del día que me pinté de Venom. Como están viendo, es el grupito de chicas que pasó por detrás. Lo cierto es que fliparon bastante, incluso como dato curioso, ya que este clip se hizo viral en TikTok, me habló esta, la que están viendo que se está mordiendo, no sé, el puño o los dedos, y me dijo que nada, que le hacía mucha gracia. Por si queréis saber más, era un equipo de fútbol femenino, todo lo que estaba pasando, del cual el equipo la verdad no me acuerdo, pero desde aquí os mando un saludo a todas. La segunda fue con esta chica. Yo me disfracé de anciano y la reté a unas flexiones. Digamos que mi camuflaje no era muy bueno y se lo veía venir. Aún así, ella me dijo, yo hago como que me sorprendo. El caso es que el que acabó sorprendido fui yo, cuando vi que se hizo como 22 flexiones seguidas. Una crack, la gente aplaudiendo y todo. Último y final. En esta ocasión tenéis que fijaros en el grupito de chicas de fondo. No en Erra, que estaba la verdad, se le ve bastante a gusto con su unestí, ni por otro lado en Melías, mostrándonos su poderoso brazo. Para acabar, pues decirles que los vídeos completos los tienen todos en la descripción, que espero que les haya gustado mucho. También decirles, también decirles que en cuanto podamos salir a la calle y hacer este tipo de vídeos, los seguiré haciendo. Como siempre les digo, cuídense, cuiden de los suyos. Peace and love, baby. ¿Cuánto está? A ver, obviamente no le vamos a ganar, tú lo viste. Eso sí que puede hacerlo, con base. ¿Es con este peso? Eso ya puedo, coño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!